A mi pueblo tan querido, aquí voy a mencionar Es la Negras Mixtefec, de belleza sin igual Con cariño yo le canto a su gente en especial Aquellos que ya se fueron, aquí los mencionaré Don Melquiades Bustamante, que jamás olvidaré Ese señor fue mi padre, siempre lo recordaré A don Ernesto Escamilla, como lo van a olvidar Fue el primero que llegó, a fundar ese lugar De nombre puso Las Negras, famoso a nivel mundial A los que están con nosotros, gracias le damos a Dios Mi amigo Mario Gonzaga, igual don Beto Burón Señor Pedro Bustamante, les canto de corazón Con mucho cariño para toda mi raza de las negras Mixtefec Señor Erasto Ramírez, y el señor Eulogio Silva Ciudadanos muy unidos, para que el pueblo prosiga Don Chevo y Arnulfo Santos, gente buena no se diga Alegrando a todos santos, con su famoso violín Así es don Manuel Martínez, y otros gallazos de aquí Señor Leopoldo Romero, y el pariente Chael Ruiz Cerrito del Tepeyac, ya me voy a despedir Mi Virgen de Guadalupe, es la patrona de ahí Bendice a toda mi gente, y no te olvides de mí Música ¡Gracias!